Las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard anunciaron que han dejado fuera de sus servicios los bancos rusos. Las empresas informaron que han bloqueado de su red a varias instituciones financieras afiliadas al Kremlin. Esto en cumplimiento de las sanciones que se le han impuesto al gobierno de Vladimir Putin.